Ventas, comunicación y negociación Este componente formativo permite comprender que la comunicación y la negociación son claves para obtener el éxito en los procesos de venta. Las ventas no son solo una transacción, sino un proceso estratégico que comienza con la identificación de necesidades y culmina con la creación de relaciones duraderas. A lo largo de este componente se abordarán las bases de la venta, incluyendo la prospección de clientes, la presentación del producto y el cierre. La comunicación es el pilar fundamental de cualquier proceso de ventas. A través de la comunicación verbal y no verbal, los vendedores pueden transmitir confianza, resolver objeciones y conectar con los clientes. Se ofrecerán consejos sobre el manejo de aspectos relacionados con el lenguaje no verbal, como el tono, la postura y el lenguaje corporal para influir en las decisiones de compra. Es entonces posible afirmar que la venta es un arte que combina técnicas y estilos de negociación para llegar a un acuerdo beneficioso para el cliente y la organización. Se profundizará en los diferentes estilos de negociación y la elección de la estrategia más indicada para el perfil de cada cliente. Conocer y comprender los diferentes tipos de clientes es crucial para adaptar las estrategias de ventas y negociación. Para ello se presentarán formas prácticas de identificar y abordar a los clientes visuales, auditivos y kinestésicos, maximizando así las oportunidades de cierre de ventas. La decisión de compra varía según el tipo de cliente y la complejidad del producto o servicio. Por ello se presentarán las estrategias de negociación más efectivas y los diferentes modelos de comercio, como B2B y B2C, que son esenciales para el éxito. El conocimiento de los aspectos aquí mencionados es imprescindible para establecer procesos de comunicación y negociación exitosos.